¡Uyo! ¡Vaya la Krelin! Pero Bulma, yo nunca he cingao. Cosa linda, cosa hermosa, cosa bien hecha. Oye Krelin, ¿qué está pasando? No puedo ver la pelea. ¡Ah, es demasiado fuerte! Oigan pibes, ¿qué es inhóspito? Bravo Guerrero Z, excelente trabajo. ¡Ataque Noli! ¡Una ambulancia para el Papu Misterioso! A la verga no, Papu, ayúdame, getecito. ¿A poco sí, puto chango? Oigan pibes, ¿qué está sucediendo? No mates, casi me cago del susto. El mente se levanta sabiendo que es una entidad consciente. Ahorita no, estoy tomando pexi. Buenos días, número 18. Toriyama, mi peluca de ira. Lo hiciste bien, Goku. Lo hiciste bien. Sí se pudo, Gokan, sí se pudo. Bulma, da un huevito con sal, chicha y unos frijolitos. Lo veo y no lo creo. Ese tipo está loco, hay que largarnos. Kakaroto, siempre terminas avergonzándome. Recuerda que se burló de tu madre. Picoro, esta vaina es seria.